Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con esta segunda parte de por qué el FC Barcelona, desde mi punto de vista, no salió campeón de la Liga, no lo quise hacer un vídeo tan largo porque seguramente no lo vais a ver tan largo, yo tampoco lo vería, pero bueno, vamos a continuar, pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona. Muy bien, en el vídeo anterior habíamos hablado de que no fuimos el equipo más regular, de que el entrenador no era el adecuado, la verdad no fue la temporada anterior y al principio de esta tampoco fue, y también hay que recordar que esta es la temporada post-Messi, o sea, Lionel Messi es un jugador que tapaba muchas cadencias en el FC Barcelona, era el jugador que más juego creaba. O sea, que si ya se te va este jugador y tienes a muchos jugadores jóvenes en el medio del campo, pero bueno, eso hablaremos después, obviamente se te va a notar, es el jugador que distribuía el juego, que daba pases entre líneas, que movía al equipo de principio a fin, del inicio al final del partido. Es el jugador que más goles te marcaba, o sea, que ya con eso también hay que tenerlo en cuenta, y también es el jugador que más asistía, es que Lionel Messi es el futbolista total desde mi punto de vista del fútbol. Es un jugador que te mueve, que te asiste, que es el jugador que más regatea, o sea, se te va el jugador más importante que ha tenido el club en toda su historia, y obviamente que se iba a notar. Y en el Messi hacía a sus compañeros mejor. Es un jugador que te hace mejor a sus compañeros, a los que los rodean, obviamente, pues los hace mejor, y eso pues se ha notado bastante, sobre todo en el medio del campo y a la hora de atacar. Es que no hay otra. Estamos en la era post-Messi y vienen tiempos malos. No sé para la próxima temporada, porque yo creo que Xavi Hernández es el entrenador que necesitamos, pero tampoco podemos pensar que esto va a ser lo mismo de la época de Guardiola o la de Luis Enrique. ¿Por qué digo esto? Porque esa es otra cosa que tenemos mal nosotros los barcelonistas, es que estamos buscando repetir la historia anterior con Guardiola y con Luis Enrique. No vamos a tener otro entrenador como Guardiola. Se nos puede parecer, pero no va a haber otro entrenador como Guardiola ni como Luis Enrique. Primero porque lo de Guardiola fue espectacular. O sea, fue una camada de jugadores que salieron todos de la cantera. Puyol, Piqué, Valdés, Dani Alves no fue, pero bueno. Busquets, Iniesta, Xavi, Pedri, Messi. O sea, eran la mayoría jugadores de la cantera. Y obviamente eso se nota. O sea, eso fue la guinda. Eso fue una pasada. Jugábamos muy bien. Los jugadores se entendían sin mirarse. Había una movilidad de balón espectacular. Entendía muy bien lo que le pedía el entrenador. Y eso obviamente no se va a volver a repetir. Y con Luis Enrique fue más de lo mismo. O sea, teníamos casi los mismos jugadores. Pero obviamente aquí una de las grandes diferencias es que contábamos con tres, tres, perdón, tres jugadores que estaban entre los cinco mejores jugadores del mundo. Quedalí en el Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. A día de hoy, no es porque sean malos, pero tenemos a Dembélé, que es bueno. A mí me gusta Dembélé. A Guameyang, que también es bueno. A mí también me gusta. Lo único que no me gusta es Ferran Torres. Y obviamente, de tener a tres de los cinco mejores jugadores del mundo atacante, se va a notar una gran diferencia. Y yo creo que es otro error que tenemos nosotros como barcelonistas. De verdad lo digo. Otra cosa que destaca de no haber ganado esta liga es la fragilidad mental de los jugadores. O sea, cuando empiezan perdiendo, le cuesta muchísimo darle la vuelta al resultado. Obviamente hay partidos que le han dado resultado, pero estos últimos, por ejemplo, no hemos sido capaces. Y hemos empezado perdiendo. Y el Barcelona se viene abajo. Y es algo que tiene que trabajar Xavi Hernández, que bueno, que lo ha dicho Xavi Hernández. Esto ya no es algo de juego, sino es algo mental. Lo ha confirmado mucho Xavi Hernández. Y es verdad. O sea, empezamos perdiendo y se nos vienen los cucos, los monstruos, por decirlo así. Se nos viene la remontada de Roma, de Liverpool, la humillación del Bayern. Se nos viene todo eso encima y nos vamos abajo. Totalmente que nos vamos abajo. Y es algo que hay que trabajar. Otra cosa, la plantilla. Tenemos muchos jugadores jóvenes en el equipo y jugadores mayores. A ver, el Barcelona, donde más debería tener variedad de jugadores en el medio del campo, pues por donde se hace todo el juego del Barcelona. Es donde se mueve al equipo, en el medio del campo. Desde mi punto de vista, lo más importante, en mi parte personal, lo más importante del Barcelona tiene que ser el medio del campo. Y fue demostrado con Busquets, con Xavi, con Iniesta, todos nuestros años, todos estos años que estuvimos en lo más alto, el Barcelona, si no tuviera esos jugadores, obviamente está valido en el Messi, que vale, eso es algo aparte. Pero si no tuviéramos esos tres jugadores en el medio del campo, el Barcelona seguramente no hubiera sido lo mismo que fue en esos años. Y ahora mismo tenemos a Busquets, con 33 años, si no me equivoco. Tenemos a Pedri, que es muy bueno, pero tiene 19 años. Tenemos a Nico, que es bueno también. Ha perdido protagonismo, pero es bueno y tiene 19 años. Y tenemos a Gabi, que tiene 17. Y Frenkie de Jong, que no es un jugador que es capaz de tomar las riendas del medio del campo. Eso sería el medio del campo solo. Atrás tenemos a Piqué, que bueno, se nota la veteranía que tiene. Tenemos a Ronald Araujo, que es joven, que es muy bueno. Pero tenemos a Jordi Alba, que no tiene recambio. No tiene recambio Jordi Alba. Y tenemos a Dani Alves, que tuvimos que ficharlo en invierno, porque de este, pues bueno, no le gustó a Xavi Hernández. Y si no le gusta el entrenador, por algo será 38 años, Dani Alves. Eric García no es malo, pero yo creo que aún le falta. Hay veces que hace cosas estúpidas. No es malo, es bueno. Y después, bueno, un titil en Gled. Pues ya hemos visto lo que ha contado para Xavi Hernández. En el ataque, tenemos, vale, Dembélé, 24 años. No ha jugado toda la temporada y aún así es el máximo asistente. Tiene que mejorar mucho de cara a portería. Pero después, Depay empezó muy bien. Empezó muy bien. Creo que a día de hoy sigue siendo el máximo oleador del Barcelona en la liga. Pero, obviamente, cuando empezó, no tenía estos jugadores que tenemos a día de hoy, que en realidad ahora debería dar ese salto que se espera y no lo está dando. Porque él jugaba con Arde, con Jugla, con Ilias y con todos estos jugadores. Y aún así, pues bueno, mira, marcó 10 goles en liga. Pero es muy irregular. Aguamellán llegó muy tarde. Yo creo que todos estamos contentos con Aguamellán, pero llegó muy tarde. Y a mí, desde mi punto de vista, el fichaje que quería de hoy no entiendo, es el de Ferran Torres. Ferran Torres puede ser bueno, porque muy bueno tampoco me parece. Es bueno, pero para la posición que está jugando, donde está jugando, no es apto desde mi punto de vista. O sea, no debería jugar por la banda. Le falta gol, le falta velocidad, no tiene regate, desde mi punto de vista. O sea, yo algo lo que no entiendo de esto es que cuando se le fichó, Chen Hernández dijo que se le va a ocupar delantero, que lo he dicho 50.000 millones de veces, y no juega de delantero. No juega de delantero. La lesión de Ansu Fati también nos perjudicó en ese aspecto, porque el chaval se recuperó después de estar casi un año lesionado, y volvió, y la verdad que es espectacular. Pero bueno, se volvió a lesionar. Es que son cosas de fútbol. No pasa nada. No pasa nada. Y obviamente, pues, lo he dicho, nos faltan líderes en el equipo. Sobre todo en ataque. Dembélé, en esos últimos partidos, es el que más lo está intentando. Bueno, se está echando el equipo a la espalda, pero, bueno, tiene que mejorar de cara a portería. Es que no queda otra. A Guameyang, si se le ponen dos defensas ahí a cubrirle muy bien, pues, le cuesta. Le cuesta. Lógico. Ferran, como he dicho, ya nada, ya. O sea, son muchas cosas que hemos hecho mal esta temporada. De verdad. Yo lo he dicho. O sea, el entrenador, empezando por el entrenador, después por jugadores que deberían tomar las riendas del equipo. Sobre todo, para mí, Frankie de Jong. Que no lo ha hecho. Lo psicológico es importante en los futbolistas. Y como flaquean en eso, pues, nada. Y no sé. Y nada. Yo creo que ahora tenemos que seguir luchando. Intentar quedarnos con esa segunda posición. Pues, para estar en Champions. Para que no nos toque un grupo tan difícil. Y nada. O sea, la liga ya se perdió. Ya la ganó el Real Madrid. Felicitaciones. Y pensar en la siguiente liga. No queda otra. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Déjame saber aquí en los comentarios. Darle un buen like al vídeo. Suscribiros a este canal, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!